Parte del rostro que pudimos mostrar de una joven, una chica de 17 años, que fue brutalmente agredida, golpeada por cuatro adolescentes de su misma edad. 17 años. Le pegaron, ¿por qué? Por ser linda. Algo que ya habíamos escuchado, lamentablemente, en otros lugares y que se traslada aquí a Bahía Blanca. Agresiones entre jóvenes por estas diferencias. Lamentable. Pudimos conversar con la mamá de esta joven, que por cuestiones particulares no quería mostrar su rostro, ni la joven ni la mamá, pero vale la pena escuchar el testimonio y ver parte del rostro de esta chica, que fue golpeada por cuatro adolescentes de su misma edad. Ella a las dos de la tarde iba caminando a la casa de una amiga, Marina, porque iban a ir al Parque de Mayo, y la interceptaron en la Arcada y en Castelli, cuatro menores, con textura grande, sin mediar palabra, le empezaron a pegar. Conocidas de la escuela 48, que fueron siempre, a pegarle, a pegarla, hasta a disfigurarla, la tiraron al piso, le pegaron patadas. La disfiguraron porque le disfiguraron los ojos, ustedes están viendo, la cara. Ellas dicen que les tienen bronca porque Solange es linda, rubia, qué sé yo, que no hay motivo, pero bueno, es lo que ella esa noche, bueno. Y después, bueno, que la atendieron los médicos, la llevé a la comisión y hicimos la denuncia. De ahí nos mandaron al médico forense, también la vi al médico forense, tiene las placas. Y bueno, y vemos hoy lo que pasa. Después a la noche vinieron estas cuatro chicas con un chico que ahora me entero, que es mayor de edad, tiene 18 años, y me invitaron a pelear en la vereda. Yo soy una persona grande, tengo 51 años, no me voy a poner a la par de cuatro menores. Inclusive, ellas la tienen bien clara, las pibas, porque me decían, soy menor, haga lo que quiera. Me querían romper la denuncia, pero como, no sé, no sé la palabra para decir lo que son estas chicas. Ahora, ¿por qué esta persecución, esta hazaña con su hija, como le han dejado el rostro, solamente porque es linda? Es lo que ellas dijeron, que la mía era agrandada, que anoche vinieron y me amenazaron acá. Si bien la familia, los papás de las chicas vinieron acá, se portaron muy bien, porque son buenas personas, y me dijeron, no puedo creer lo que mi hija hizo porque... Y las chicas no lo desmintieron, ¿eh? Me enfrentaron... O sea, que son chicas fuera de control, y los padres no controlan. No, 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 aparte estaban fuera de control. Yo no sé si habría alguna bebida por medio. El tema es cómo se sigue, con el miedo, se han venido a amenazarla, es posible que vuelvan. No, sí, sí, aparte me lo dijeron acá adentro. Esto no es nada lo que te hicimos. Te vamos a dejar peor. Yo creo que iban a seguir. Sí, sí, el papá me dice, no, yo dice, te aseguro María que no, que esto para acá. No, no va a parar acá porque las pibas salen de su casa. ¿Y viven cerca de esta casa? Sí, 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 viven a pocas cuadras, sí. Donde se van a cruzar en todo momento. Ellas pasan por la vereda de mi casa y me dicen cosas. Y yo agarro y me meto adentro. El otro día me pararon en la escuela 78, hice lo mismo, hice que al ignorarlas le hice peor. Peor, peor. Imaginaron, ¿sabes? Si pegarles o ignorarlas. ¿Por qué te pegaron con la mano? No sé, creo que sí. ¿Vos te la echaste? ¿Cómo no viste por qué te pegaban? No, no vi con qué me pegaban. No, no vi con qué te pegaban. No, no vi con qué te pegaban. No, no.